¡Hola RomyPlayers! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí. Mi nombre es RomyRomyPlayers y aquí estamos en otro directo de Last Day Owners en Twitch. Bienvenidos a todos. Si me están viendo por YouTube, pues bienvenidos también. Y aquí estoy, con Monkey. Muy buenas, Monkey. ¿Qué tal? Te leo por el chat y te veo también por aquí, por el clan. Hostia, 19 vidas tenía, ¿sabes? No he entrado la última vez que casi me mata. ¡Dios mío! Bueno, pues aquí estoy. No puede ser. La verdad, Monkey, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿En serio? Gente, hemos llegado a los 30.000. O sea que hoy, Jordan, ya que has preguntado, ¿podemos hacer la encrucijada? Pues ya estaría. Pues mira, ha llegado a 30.000 antes de lo que yo esperaba, así que nada, pues nos vamos a encrucijada. Punto. Pues venga, ¿quién se apunta? ¡Qué guay! Vamos a morir. No pasa nada. Mientras no me quite mi mochila. Joder con las botas, ¿eh? Me voy a llevar la lanza, por si acaso. Eso sí me lo llevo. Vale, Monkey está aquí. ¿Quién más se venía? Por cierto. Venga, me voy a quedar aquí. ¿El próximo que venga? Vale, me supongo que será espartano, ¿no? Vale, que te mueves tú primero y nosotros nos quedamos aquí pendientes. Vale, vale. Es verdad, Monkey, quítate la mochila. Es que por cierto, ¿dónde coño ves? Ah, no. Sí, hay que tener nivel 26 de negocio. Mierda. Vale, sí. Madrid tiene razón. Pues entonces vamos primero con espartán. Y luego vamos, en vez de Monkey, va Jordan. Se supone, ¿no? Que Jordan no tiene. Uy, vamos a ir. Acuérdate, espartano, nos quedamos quietos y Monkey es el que se mueve. ¿Vale? Vamos a rezar para que no salte la alarma, porfa. Madre, qué tensión. Si vienen los zombies, atacamos nosotros. No. Espartano, no me ha hecho ni puto caso. Espartano, no te vayas. Porfa, ¿qué haces aquí? Ya estamos aquí. Uh. Vale, vale. Mierda, me ha matado, tío. Me cago en la hostia, tío. De verdad. Vale, se supone que ahora vamos con Jordan. Pues ya solo falta que espantaron unos... Gente, no sé si estamos otra vez en el directo, la verdad. No tengo ni idea, pero me ha sacado de todos lados. O sea, del que duplica la pantalla, no sé, se me ha bloqueado todo. Vale, así que no pasa nada. Porque no tengo ni idea si está el chat, si ha vuelto, si no ha vuelto. No tengo ni idea qué ha pasado. ¿Qué pasa hoy? O sea, morimos. El móvil se me va, no sé a dónde se fue. Vale, venga, perfecto. Luego se me cae todo esto. A Madrid se le mete un bichito del café. No sé, no sé qué pasa hoy. No sé. Venga, perfecto. Vale. ¿Cómo que estamos en la zona? ¿A qué te refieres? Sí, sí. No, joder, que no me oye. Quiero contestar a Jordan, pero no me oye. No sé, seguimos en el cláter. No sé. No sé qué ha pasado. Pero yo voy a subir de nivel, ¿eh? Porque si yo quiero ir sola, lo que sea. ¿Tú? Bueno, que no sé si me estás oyendo. Pero, ¿nos llevas tú? Si es que Jordan es nivel 6 y yo soy nivel 21. Tenía que mirarlo, porque sinceramente de amigos tengo... Le he dado, ¿verdad? Tengo los del clan, así que no sé. Pues yo haré un poquito en la de cada uno. Así no se pelean, punto. Vale, a ver. Bueno, claro, es que Jordan no me está escuchando. Pero el espartano sí. Tú vas a por el coche y cuando salta la alarma, llévate los zombies y yo voy a por el coche, ¿vale? No sé quién es. Aquí bien los tres. Somos invulnerables. Vale, ese es el espartano, vale, perfecto. Vale, pues tú te vas a por el coche. El coche es el coche de policía ese, ¿no? Pues tú, que te has movido, ¿no? De verdad. ¡Pero eso se muevan los dos! Pues yo no me muevo, ¿eh? O sea, yo ya no me muevo. Cambio de planes. Que uno vaya por el coche y el otro también. Yo me quedo aquí, ¿eh? Yo no muero más. Y gracias por unirte, Beris. Muchísimas gracias y bienvenido. Oh, bienvenida. Jordan, ¿para qué te mueves? Sí, no me estás oyendo, pero luego me voy a ir a hacer el resubido. ¿Para qué te mueves? Dios mío. ¿Espartano murió? ¿Espartano? No sé dónde está el coche. ¡Mierda! ¡No! No, tú no me matas a mí porque no me da la gana. Vale, gente. Tenía el micro también desconectado. O sea, flipo ya con hoy. En serio, gente. ¡Ah, tengo que repetirlo todo! De nuevo. Lo de hoy está siendo paranormal. ¿Vale? Maverick, si vas, ¿vale? Si logras entrar y no te pasa nada, no se te cae el juego. Y vas a ir tú solo. Porque yo no voy a entrar más. Porfa, grábalo. Porque si te lo logras hacer, por favor, lo quiero incluir en el resubido este. Me mandan solito. Es que... Madri, yo iría. Pero ¿y si se me cae otra vez, tío? No quiero que se caiga. Lo intento. Venga, vale. Espérate, Madri. No te vayas. Voy contigo. Venga. Cuidado porque tampoco te va a defender mucho. No porque lo quieras. Pero también. ¿Sería porque...? ¡Ah! ¡Conducir! Vale. Vale. Quieta. ¿Y el coche? ¡Uh! ¡Vete, Maverick! No sé qué hacer. ¡Ah, vale! Yo. Es que no estaba leyéndote. No me he caído. Gente, el directo de hoy no cuenta, ¿vale? Esto ha sido todo una pesadilla. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! Lo que... 10 de cuero. ¡Ay, pues voy a haber matado allí a los ciervos! ¡Gracias por unirte, Ria de la Mar! ¡Muchísimas gracias! Y muchas gracias por ese host, ¿eh? Muchas gracias. ¡Cuatro cuchillos! ¡Coño, acabo de poner a vender la cintilla. ¿Tienes tres rollos? Vale, pues venga. Gracias. Voy. ¡Hala! Bien de cositas. ¡Jo! No sé cuántos eran. Tres. Venga. ¡Jolín! Muchas gracias, Maveri. ¡Qué guay! Voy a subir. Tres. ¡Ay, no, no sé! ¡Vale, por bien! ¡Toma ya! ¡Hala! ¡Un pico de hierro! Me necesito dos cuchillos. Vale, yo tengo carbón. ¡Ay, la medicina esa rara, no! El alcohol. Las tiras, los cuchillos y el alcohol. Y ya está, ¿no? Mira, esto solo, ¿no? Sí. Vale. Toma ya. Muchas gracias a las personas que se han pasado, a la gente que me está siguiendo hoy. Muchas gracias, Jordan, por destacar ese precioso mensaje. Me alegro que te haya gustado el video de hoy, aunque haya sido un experimento raro, aunque se me haya quedado el micrófono apagado y yo aquí soltándoles el rollo y no se me haya oído. Aunque hayan sido bastantes F y todo lo que ha pasado. Pero bueno, igualmente me ha pasado súper bien. Me ha reído bastante, sinceramente. Y muchas gracias por el apoyo que le dan a los directos. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Suscríbete, suscríbete, dale like al video y suscríbete.